Pasamos al punto 3, presentación de EPM, avances en proyectos de movilidad sostenible, que será a cargo de Fabio Rivera. Gracias, presidente. Adelante, Fabio. Buenas tardes, buenos días para todos. ¿Cómo están? Fabio, buenos días. Justo saludarlos. Permítanme, entonces, vamos a proyectar aquí algunas láminas en las cuales me voy a apoyar para mirar el balance en la hoja de ruta que tenemos desde el grupo EPM. ¿Listo? Sí, señor, bien puede dar. Muchas gracias. Me dicen cuando estén viendo pantalla, por favor. Ya estamos viendo adelante, Fabio. Jorge, estás ahí, ¿cierto? Jorge Raúl. Claro que sí. Me avisas cuando haya manitos o algo. ¿Listo? Por favor. Perfecto. A lo concreto, básicamente les queremos contar y compartir cómo vamos con la estrategia de movilidad sostenible en EPM. Simplemente un recorderis para todos. Esto es familiar de pronto para esta mesa de trabajo, pero no sobra pues que le demos un repaso general al asunto, ¿cierto? Perfecto. Entonces, nosotros en el grupo EPM básicamente trabajamos en función de una triada muy importante que es la que denominamos de sostenibilidad del grupo en los ecosistemas o en las regiones pues en las cuales interactuamos. Tenemos un tema de territorios líderes en movilidad sostenible, lo cual tiene mucho sentido con todo esto que venimos hablando. El tema de la calidad del aire para nosotros es un tema que siempre será importante y está siempre en nuestros proyectos. No solamente en los proyectos de movilidad o las cuentas que hacemos a la hora de mitigar el tema del CO2 con los temas de movilidad sostenible, sino mucho más allá, en los temas de autogeneración, de proyectos solares. Incluso los proyectos hidráulicos que todavía seguimos avanzando en ellos, como el caso de Ituango, por ejemplo, siempre pensamos en cómo hacer una equivalencia en la siembra de árboles, pensando siempre en la calidad del aire como un todo. Y asimismo crecer en clientes en mercados, que es muy importante también en una empresa cualquiera como las que estamos aquí, siempre teniendo buenos resultados financieros y económicos para la sostenibilidad en el tiempo. Aquí básicamente tenemos una evolución que inició en el 95. No me voy a tener en el pasado, sino que voy a ir al presente de una vez, porque aquí ya hemos hablado pues cómo ha sido como esta curva evolutiva en algunas otras sesiones. Aquí digamos que es importante el ancla de 2021 decir que en el tema del gas venimos avanzando de manera muy positiva, con 24.000 unidades a gas natural vehicular circulando en nuestra zona de interés en todo el tema de territorios EPM. 603 unidades dedicadas, un número bastante relevante también, ya sobrepasamos las 600 y tenemos más de 400 buses de MetroPlus. 196 camiones, 196 camiones, volquetas y compactadores de en varias, es decir, una flota pues ya bastante amplia con este importante cliente y parte del grupo. En la parte eléctrica, ya en el tema pues o en la ruta de movilidad eléctrica, tenemos 70 buses eléctricos, 7 taxis eléctricos y más de 2.000 vehículos particulares rodando en nuestras carreteras. Tenemos 20 cuestaciones EPM, también distribuidas muy estratégicamente en toda la región para poder abastecer toda esta capilaridad eléctrica que tenemos actualmente. Desde el punto de vista de los roles energéticos, nosotros al tener como compañía la oportunidad y la buena oportunidad de tener el gas y el tema eléctrico a nuestra disposición, pues básicamente hemos sabido como armar la ecuación con ambos. Es así como nosotros con el gas natural dijimos, vea, es un energético que combina muy bien con la transición, con ese paso que hay que ir dando de manera gradual, de manera evolutiva. Es una transición que tiene metas específicas a 2030 y a 2050. Vemos en el gas un fuerte, un importante potencial para hacer un insumo en el hidrógeno, tanto en su proceso de fabricación como en el aprovechamiento de la infraestructura. Y ya lo venimos viendo en algunos pilotos que en los cuales ya estamos empezando a incursionar y unas mesas de trabajo interinstitucionales también. Hoy se habla de la electrificación de la economía en el sector transporte. Eso no es un asunto lejano para ninguno de nosotros. Y en Colombia, digamos que este país tiene una gran ventaja y es que viene promulgando leyes y lineamientos que buscan acelerar esa penetración de la movilidad eléctrica y el gas, permitiendo de una manera más proactiva, más ágil, de ir evolucionando y colocando más unidades de este tipo de combustión. Reducir las emisiones, usar de una forma eficiente y racional la energía y así beneficiar lo que todos necesitamos, que es los públicos de interés. Aquí básicamente tenemos pues como todo el ecosistema de soluciones, tanto de GNV como de movilidad eléctrica, donde hay intersecciones entre ellos. Y que lo importante es que hay opciones. Sí, anteriormente decíamos ves que no hay opción de camiones o de buses eléctricos. Ya hoy hay opción de eso. O anteriormente decíamos no es que el gas natural vehicular era solo y explícitamente para el tema de volquetas y tractocamiones. No necesariamente. Ya vemos que también hay un abanico importante en camiones, metro plus, buses, taxis, etc. Es decir, hay opciones y se le brindan esas opciones desde nuestro enfoque comercial a los diferentes públicos de interés. Llámese hogares, llámese empresas, llámese grandes consumidores o llámese incluso instituciones o empresas del sector oficial. Con respecto al gas natural vehicular, les puedo decir que números como muy claves de este frente de trabajo. Primero, tenemos 17 estaciones de servicio de gas natural vehicular, marca EPM, como las que vemos acá en la foto. Muy familiar para ustedes pues en las calles. Entonces, con los aliados o los integrantes de la cadena como Ecopetrol y Transmetano, tenemos un tema muy importante para que la barrera del tema económico se mitigue cada vez más. Entonces, aquí estos bonos juegan a favor de manera importante para esa evolución. Los bonos para instalación de gas natural vehicular, entre 1 y 3 millones de pesos aproximadamente. O para la adquisición de dedicados, que de acuerdo al valor está entre 5 y 55 millones. Hay todo un frente de asesorías y acompañamientos técnicos y comerciales de parte de los equipos del negocio. Que aquí hay algunos compañeros míos pues del negocio del gas. Y también desde la comercial integrada, pues es un trabajo conjunto. Para la adquisición de flotas dedicadas y la conversión de flotas en funcionamiento en los diferentes segmentos de transporte. Aquí es muy importante anotar, esto es una compra muy reflexiva, premeditada, pues se hacen análisis, se hacen pruebas en nosotros con algunos grandes consumidores que tienen sus flotas. Por ejemplo, caso Colanta o caso Alpina, por mencionar pues dos nombres conocidos. Ellos antes de atreverse pues a dar un paso tan importante, de un CAPEX importante o de un esquema pues de trabajo distinto. De hacer como ese viraje en su estrategia de movilidad y todos sus camiones o sus temas de distribución. Pues es normal que lo quieran probar. Y en ese sentido, hemos pues como entendido muy bien y hemos dado la oportunidad de que muchas empresas y muchos interesados en este tipo de combustión, pues básicamente lo prueben primero. Es parte de lo normal y por eso toma tiempo. Posibilidad de acceder a beneficios tributarios, ya todos lo sabemos. Descuentos en declaración de renta y exclusión de IVA son cosas que juegan a favor del tema. Apoyo en el lanzamiento de Flota Limpia. Hacemos pues todo un tema de free press y relacionamiento que EPM pone a disposición pues de los diferentes públicos de interés y los clientes que digamos se montan en la iniciativa y nos acompañan en este camino. El tema de, siguiendo un poco con los números de gas vehicular, gas natural vehicular. Ya como les decía ahora, tenemos más de 21 mil vehículos particulares rodando, más de 2 mil taxis circulando. Más de 600 dedicados ya a gas. Y tenemos camiones y tractocamiones dedicados. Como les decía pues ahora el ejemplo de Alpina. También tenemos empresas de paqueteo como Serpientrega. Y empresas del grupo que hacen parte del grupo EPM como en varias. Para los diferentes segmentos. Hay para todo como decía ahora. Hay opciones. Lo importante es qué necesidad tiene el cliente. Y algunos clientes hemos visto que tienen el mix. Sí, prueban las dos. O incluso pues se quedan hasta con las tres. Vea, tienen parte en diésel o en combustible, pues líquido cualquiera. Tienen eléctrico y tienen GNV. Y en la medida que ven resultados, van migrando a quedarse solo con eléctrico y o GNV. Aquí pues unos resultados un poco más detallados. Voy a pasar muy rápido acá. Aquí lo importante de destacar es que venimos evolucionando de manera importante los últimos años. Ya llegamos a más de 600 en este parque automotor, en gas natural vehicular. Y por tipo, digamos que sigue siendo un energético muy predominante en el tema de buses y camiones de carga pesada. Sí, como de pronto lo habíamos destacado. También camiones de carga liviana. Es decir, en conclusión, todo lo que es carga y lo que es sistema de transporte público. Ahí es donde el gas juega de manera relevante. Sin desconocer que también tiene una porción importante en los otros segmentos de mercado o sectores de vehículos. El tema de la conversión de taxis fue algo que incluso la alcaldía hace un tiempo, hace unas semanas o meses ya, digamos que comunicó. Y una muy buena noticia pues para los taxistas. Y ahí vamos en este frente de trabajo también de tema conjunto con la administración municipal. Conversión de taxis de gas natural vehicular a cero costo. Y ahí básicamente lo que estamos es promoviendo y participando en esa iniciativa tan interesante de mil taxis a gas natural vehicular. Un requisito pues fundamental es que sean taxis modelo 2018 en adelante y que tenga pues matrícula de uno de los 10 municipios del AMBO. De esta manera pues se contribuye en toda esta iniciativa del ambiente y de la calidad del aire que vimos ahora. Y de la costo eficiencia pues para los empresarios y los taxistas. Movilidad eléctrica, ya 20 ecuestaciones, 5 rápidas y 15 semirápidas. Ahí como las ven en la fotito, ustedes las ven pues en centros comerciales, en sitios de acopio, en algunos puntos como los Viva o algunas incluso estaciones de servicio. Sí, por ejemplo, como la de Colibrí o Sabaneta. Adecuaciones de punto de carga interna también son muy importantes en nuestra oferta para hogares y para empresas. Tenemos una oferta muy interesante que se puede financiar en la factura de PM y la idea es que vamos avanzando en eso incluso desde los constructores para que habiliten cuando están los proyectos en toda esta fase inicial o vendiendo proyectos futuros. También vayan con los puntos de carga incluidos, estamos trabajando muy fuerte en eso y muy fuerte con los concesionarios para que desde allí queden matriculados los vehículos eléctricos en todos nuestros temas de ecuestaciones con la tarjeta para la carga. Asesorías y acompañamientos técnicos y comerciales con las principales marcas, como lo decía ahora, estamos trabajando muy de la mano, tenemos un frente de trabajo que hace como una labor de gerenciamiento de cuenta con los 6, 7 concesionarios más relevantes de la zona para que desde allí empecemos como con pie derecho el tema. Y apoyo en el lanzamiento de flota limpia, lo mismo que hacemos con gas, lo hacemos con movilidad eléctrica. Nosotros generalmente el 99% de nuestras campañas de movilidad hablan de movilidad sostenible, no de movilidad eléctrica ni de GNV, sino que hablamos de las dos opciones y que sea el cliente que elija cuál le interesa más según su necesidad. Resultados aquí, más de 2.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables rodando, 7 taxis eléctricos, vamos por más en ese capítulo tan interesante de los taxis, 70 buses 100% eléctricos y también ya vehículos de carga o con renta en Colombia o por el tema de paqueteo también como empresas como TCC que ya lo tienen considerado dentro de su flota. Taxis eléctricos, como les decía ahorita, son 7 por ahora, puede sonar poco, pero es un punto importante. Ya por lo menos hay 7 pioneros que se montaron en el tema, que vienen bien, vienen motivados, nos hemos reunido con ellos, han tenido una buena evaluación. Estamos mirando cómo seguirlos acompañando también y vamos por la segunda etapa. Esto es algo pues que venimos hablando, Jonathan, pues con todos ustedes allá en la administración para que conjuntamente lo saquemos adelante, que tengamos muchos más taxis rodando. En principio estamos hablando de 50, pero la idea nosotros siempre hemos avizorado un tema de muchos más taxis. Desde PM le creemos mucho a la iniciativa y con Víctor pues y su equipo. Todos ustedes venimos pues avanzando en ello. De parte de parte de nosotros, pues José Dubán y el equipo de TID también venimos avanzando de manera importante para que esta segunda etapa sea una realidad muy pronta. Buces eléctricos, energía pues como un servicio, básicamente a nosotros nos parece una iniciativa muy interesante, muy ganadora. Hemos explorado varias opciones con el fin de que ustedes saben pues que el CAPEX que hay en este tipo de temas de buses es muy alto. ¿Sí? Estamos hablando pues de soluciones entre 600 y 1.200 millones de pesos, aunque esos sean dólares más o menos para tener pues como un punto de referencia, oscila en eso según el tamaño del bus, ¿sí? Y la marca, pero más o menos entre 600 y 1.200 millones de pesos, lo cual es una cuantía importante. Y teniendo en cuenta pues que muchos de estos empresarios tienen varios buses, ¿cierto? Entonces ahí lo que estamos mirando es cómo nosotros hacemos parte de ese ecosistema facilitando, facilitando de que ese CAPEX o digamos flexibilizando el CAPEX de tal manera que no todo sea de parte del inversionista o el propietario del bus o de la empresa, sino que EPM también pueda jugar ahí en ese CAPEX. Por ejemplo, vimos una alternativa como que EPM, así como los activos eléctricos en general de uso público, son parte de EPM, son propiedad de EPM y cuando un constructor hace esos activos, pues EPM al ser uso público, ese activo lo compra. Pues aquí también podríamos mirar un esquema similar, haciendo alusión a la batería. La batería es uno de los componentes que más pesa en este tema de los buses. Estamos hablando en que un 35 o 40% del costo es solo de la batería. Y la batería tiene mucha similitud con esto que les estoy contando de los equipos o sistema eléctrico que puede ser considerado como parte del ecosistema EPM y que podría caber dentro de nuestra sombrilla y objeto. Entonces, básicamente, si EPM puede jugar ahí en ese 30 o 40% como propietario de esas baterías y operar esas baterías y administrar esas baterías y que los dueños o propietarios de estos buses se encarguen de su COD, que es todo el tema de la logística de movilidad y mantenimiento del bus, pues hacemos un trabajo conjunto ahí y ayudamos a que ese CAPEX sea dividido de manera no tan fuerte para cada una de las partes. Lógicamente, eso pues tiene mucho que detallar, pero más o menos el camino que estamos dilucidando. Enseguida, pronto, si Jorge quiere o alguien del equipo que está acá quiere complementar, bienvenido. El tema de un frente muy importante, nosotros venimos avanzando de manera muy fuerte en el tema solar desde hace unos años. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema de movilidad eléctrica? Tiene que ver en este punto, en este proyecto de escaleras eléctricas. Ustedes saben que Medellín ha sido una de las ciudades pioneras en este tema de escaleras eléctricas para algunas zonas que tienen algunas pendientes importantes o prominentes, pues en las comunas. Entonces, estamos aquí con una que se va a implementar, una alternativa, una alternativa que se va a implementar de eficiencia energética solar en las escaleras eléctricas de la Comuna 13. Sí, ahí vamos a hacer un piloto de movilidad sostenible bastante interesante y que eso se accione con energía limpia proveniente del sol, que es la otra oferta que nosotros tenemos también en nuestro portafolio. Ya realizamos los diseños técnicos y ya está el presupuesto para esta solución y ya se encuentra cumpliendo el proceso de contratación. En el alcaldía de Medellín, ayer incluso estaba, estuve haciendo como seguimiento del tema y estuvimos haciendo un balance de cómo íbamos, vamos en buena ruta con esta solución. Todo el tema de bicicleta no puede quedar atrás. Ustedes saben pues que el mundo, esto es uno de los elementos o vehículos por excelencia, incluso en algunos países es el más predominante. Nosotros consideramos que es clave seguirlo fortaleciendo y promoviendo y en conjunto con ustedes o con la alcaldía y todos los actores estamos diseñando e implementando un piloto para que los usuarios puedan usarlas en zonas con pendientes, ampliando zona de cobertura. Que eso es una de las barreras, digámoslo así, uno de los puntos a resolver son las lomas o las pendientes que tenemos en la región, en Medellín, ¿cierto? Y que eso de pronto, antes de devolverse un problema, pues lo estamos viendo como una oportunidad de cómo resolverlo. Y se propone un piloto en estaciones como la estación Metro Alpujarra, estaciones en edificio inteligente y Alpujarra. El frente normativo no puede ser tampoco que se nos quede atrás, es algo que tiene que trabajarse en paralelo y lo venimos haciendo de manera muy intensiva con la ayuda pues de todas nuestras áreas de apoyo. Durante lo ocurrido del 21 se ha venido trabajando con el gobierno nacional, entidades interesadas, reuniones, acercamientos, relacionamiento de alto nivel para estructurar documentos. Entre ellos, estrategia climática, reformas tributarias que nos permitan optimizar el CAPEX y el OPEX de todos estos vehículos, ajuste a las mezclas de biocombustibles, emisiones, incentivo a la movilidad híbrida, contribución, carga de vehículos eléctricos, la infraestructura de carga, entre otras. Un trabajo conjunto mancomunado muy fuerte con Andy, Andesco, Azocodis, Naturgaz, cada uno fuese en sus frentes y en sus puntos, digamos, protagónicos o fuertes. Y ahí digamos que como conclusión a la fecha tenemos cerca de 10 proyectos de ley en temas de transporte. Nosotros no somos los que hacemos las leyes, pero sí somos parte de la mesa que las promueve, jalona, argumenta la necesidad de poder tener este marco normativo que nos favorezca. Y digamos que para ir dando pues como un cierre a este balance, tenemos que dar ejemplo, ¿sí? Dar ejemplo desde casa. Y es así como de lo que denominamos gente PM, es decir, todos nosotros que hacemos parte de esta maravillosa empresa, tenemos unos resultados a 2020. Que los va a pasar muy rápidamente, voy a mencionar algunos como los más claves, porque aquí me podría pues quedar hablando de ellos, de tantas cosas que estamos tratando de hacer nosotros como empleados y la empresa está tratando de hacer con nosotros como funcionarios de PM. Programa en bici al trabajo, incluso ahí hay un tema pues de incentivos con horas libres o jornadas libres, pues si la gente, si la gente lo hace y la gente viene a trabajar. En bicicleta, lo cual es algo que algunos de los que estamos aquí, por ejemplo, Jorge lo ha utilizado mucho y la gente lo ve con muy buenos ojos. Es un tema que motiva el teletrabajo. Nosotros pues ya incluso ya digamos que esta pandemia pues hizo que muchas de las compañías que estamos aquí y muchas más se montaran en este esquema. Eso llegó para quedarse a nuestro modo de ver y ya nosotros incluso vamos a volver a esa nueva normalidad que teníamos, pero como con trabajo digamos de alternancia, es decir, algunos días en la oficina y otros días en casa. Esto también favorece mucho el tema de la movilidad sostenible, los horarios que tenemos escalonados y flexibles, la ruta de acercamiento al edificio PM, la app móvil en bici, sedes alternas. Entonces, digamos que hay toda una serie pues de metas y focos que tenemos nosotros en este frente de trabajo de PM y gente PM. La idea es aumentar esos biciusuarios a cerca de algo más de 900, aumentar más el teletrabajo, como les decía ahora, ya desde ahora, desde septiembre lo haremos. Seguir con esos horarios flexibles y escalonados, activar nuevamente las rutas que teníamos suspendidas. Y aquí hay un frente pues que nuevamente queremos retomar, que es el tema del carro compartido. Sí, diseñar esta estrategia basado en el regreso a las sedes de PM y a esta nueva normalidad, pues ya estos aforos que ya vamos a empezar a tener desde septiembre. Creemos que ahí con una campaña motivacional y algo de incentivos, pues como lo decía ahora, con los horarios o con las horas libres para tener en familia, podemos lograr algo ahí en carros compartidos de manera relevante. Es básicamente...